En directo desde Paras Racing y qué manera de comenzar el día de hoy del Pensilvania Derby José Francisco D'Angelo con una victoria en la primera carrera Antes que nada, felicidades amigo mío Gracias Carlos por la invitación, bastante contento con la victoria de Chairman Furio Caballo que lo debutamos en Saratoga y siempre lo hemos tenido en buen concepto El caballo que venció ese día fue el caballo de Chad que luego gana la grande Y el lote era bastante complicado Hoy con los blinkers y la segunda al debut El caballo dijo que respondió a lo que siempre pensamos de él El día de hoy también estarás presentando aquí en Paras Racing a Bentornato Un ejemplar que reapareció luego de su participación en el Sábado de Derby arribando segundo El día de hoy puesto de pista 1 el Call and Bob en el grado 2 Cuéntanos tus expectativas sobre esta carrera Bueno ya reapareció que es lo más difícil siempre para un caballo Sobre todo en su condición de haber venido del Medio Oriente Y lo hizo excelente Pienso que es fundamental los 6 furlones Creo que es su distancia ideal Vamos por el puesto 1 Hay que salir a correr No hay mucha alternativa Pero él está muy bien y estoy seguro que va a ser bien duro derrotar el día de hoy Luego de la victoria de Sherman Notamos que Irá te hizo algunos comentarios sobre la pista ¿Algo que quieras compartir? Sí, estuvimos hablando Este es un hipódromo que nos ha ido bien gracias a Dios acá Y tiende a siempre entrar los callos que ganan por fuera Pero también siempre tiende a llover este día Y hoy gracias a Dios no hay lluvia El caballo corrió por dentro Sherman prácticamente brincó por el 1 Y eso es lo que estábamos hablando Ya que hablamos en la mañana previo Y la pista parece estar ida por todos lados Por último quería preguntarte sobre Gabaldón ¿Cómo se encuentra este ejemplar? ¿Y cuáles serían los próximos pasos con él? Gabaldón viene bastante bien Ya empezó a entrenar en Palmedo El plan por supuesto es la Breer's Cup Spring, Juvenile Pero él mismo dirá si llegamos o no Es un buen caballo Y a todos los caballos hay que darle su tiempo Ellos mismos dirán dónde van a estar corriendo Bueno, que sigan los éxitos José Francisco Y por qué no que nos veamos nuevamente hoy En el círculo de ganadores aquí en Barça Racing Claro que sí, una más Así mismo es Y con José Francisco de Añuelo Seguimos con más de Agentes 305